Hola a todos, hoy vamos a hablar del crop factor o factor de recorte En la fotografía o video y video digital, el sensor es el que juega el papel del frame de película en la cámara El tamaño de referencia para un sensor digital es el mismo que el de un frame de 35mm de película fotográfica Por lo que un sensor Full Frame sería un sensor de exactamente el mismo tamaño que el del frame de 35mm La mayor parte de las DSLR, reflexes digitales y otras cámaras no tienen Full Frame o son un sensor en Full Frame Tienen un sensor un poco más pequeño o recortado De ahí viene el crop factor o factor de recorte Ya que por ejemplo como vemos en la imagen, un sensor Full Frame es 1.6 veces más grande que el sensor de por ejemplo una cámara como la Canon 7D Con que grabo este video Por lo que por ejemplo este objetivo que estoy usando ahorita en mi cámara En este caso de 18mm Tendría una distancia focal aparente de uno de 28.8mm Yo sé que es un número como muy exacto Pero más o menos es la distancia focal que aparenta tener el objetivo en este sensor Aunque nótese, lo que cambia realmente es el espacio visual que somos capaces de capturar Así que en lugar de capturar una imagen así de grande, así de grande, capturamos una así de grande Pero con el mismo tipo de distorsiones y efectos que da el objetivo Me refiero a que por ejemplo si ustedes tienen un teleobjetivo las cosas parecen un poco más pegadas, más cercanas Y tiene una cierta imagen que produce A diferencia con un lente muy angular que obviamente va a redondear caras, a modificar rasgos Ese tipo de cosas se quedan nada más que con una menor cantidad de imagen visible Sí, aunque suena tonto es como si agarráramos una imagen X y la recortáramos en el centro O sea, todos los efectos se quedan iguales, nada más que se ve una imagen más chiquitita Y bueno, eso es todo por ahora con el crop factor o factor de recortes Si tienen cualquier otra pregunta de fotografía, de imagen, de video, de luces, de cámaras, de sonido tal vez Envíenlas aquí en los comentarios Les recuerdo que se suscriban, que se comenten, den like y compartanlo si les gustó el video Soy Johnny Trujillo y los veo en el próximo video ¡Suscríbete al canal!